muy buenos días mis amados gracias por acompañarme una vez más en otro amaneciendo gracias por su fidelidad cada mañana y por estar siempre ahí dispuesto a estar con nosotros al otro lado de la pantalla para no sólo recibir esta palabra sino que también nos ayuda a hacer que esta palabra llegue a otras personas hoy quiero hablar sobre un tema bien importante pero quiero arrancar leyendo el verso que nos va a servir de base de plataforma para lo que vamos a estar hablando y este está en el libro de hebreos capítulo 13 verso 17 la palabra del señor dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que no para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso note que hermoso lo que está diciendo la palabra del señor el señor está exhortando al pueblo diciéndole al pueblo obedeced a los pastores sujetense les está diciendo quiero que entiendan cuál es la función de un ministro uno ellos velan por vuestras almas dos ellos dan cuenta por vuestras almas tres pero que cuando lo hagan no lo ha que lo hagan con alegría y que no se tengan que quejar déjate pastorear así así es como se llama este amaneciendo déjate pastorear no hay nada más tremendo que el pastor tiene un rebaño muy grande y siempre hay ovejas que se quieren salir del rebaño hay ovejas que no quieren que no quieren estar entre el rebaño que por x o y razón de pronto sienten que hay mucha gente a su alrededor que no pueden resurgir que no se pueden ver o quieren sobresalir en medio de las demás y de pronto se vuelven impastoreables existe una una hermosa historia donde dice que el pastor cuando una oveja era rebelde él cogía la vara le quebraba sus patas y la montaba sobre sus hombros herida si no te quieres dejar pastorear a las buenas te voy a dejar te voy a llevar o te voy a hacer que seas pastoreada a las malas y esto llama mi atención porque el señor le está hablando a la iglesia y le está diciendo a la iglesia obedezcan y sujétense una manera de exhortar a la iglesia y de decirle sean pastoreables yo como pastora y con un gran círculo de amigos que son ministros sé cuánto le duele un pastor querer pastorear a una abeja y llegar a la situación de darse cuenta de que esa oveja no quiere ser pastoreada note que no estoy hablando de los pastores que no quieren pastorear estoy hablando de las ovejas que no quieren ser pastoreada y muchas veces cuando una oveja no quiere ser pastoreada qué lindo sería que pudiéramos quebrarle las patitas y ponerle nuestros hombros decirle aquí vas a estar quieta yo te voy a sostener pero te voy a enseñar a que vas a ir donde yo te diga que vas a ir que yo voy a conducir el rebaño que yo voy dando la dirección no que tú vas a ir a donde quiera ir tenemos que tener en cuenta mis amados que algo que quiere hacer hoy el enemigo es construir o formar una iglesia que sea impastoreable porque la palabra del señor dice que el amigo del novio es el que va a estar ahí al lado en el momento de la boda y los ministros representan los amigos del novio esos que vamos a conducir a la amada a la esposa a la novia la vamos a llevar al altar a presentarla delante del señor una de las funciones de nosotros como ministro es presentar la iglesia delante del señor y dar cuenta por ella imagínese que a cada pastor le toque dar cuenta por sus ovejas aquí te presento a la ovejita juana fue muy muy fue muy sumisa pero aquí te presento a la ovejita por decir un nombre dalila fue muy enamorada esta dalila nos dio mucho trabajo aquí te presento a la ovejita jezabel esta oveja fue un problema para nosotros por decir nombres al azar entonces mis amados quiero decirle que el principio de ser impastoreable es una raíz de rebeldía es cuando el enemigo te hace rebelde te hace como insujeto teníamos una oveja que decía yo solo me someto a la policía y adiós yo solo me someto a la policía y adiós a ellos tengo que rendir cuenta y uno decía dios mío cuánta ignorancia porque el enemigo está ganando terreno donde no hay autoridad el enemigo está ganando terreno donde no hay un pastoreo el enemigo puede entrar note que quien espanta a las ovejas del rebaño no son las ovejas es el pastor cuando tú estás pastoreable tú estás cerca al pastor y el pastor es el que cuida a las ovejas del enemigo quien te llama y te dice cuidado esto es peligroso cuidado mira lo que estás haciendo cuidado mira lo que estás hablando te estoy librando de que el lobo pueda devorarte el pastoreo hace resguarda a las ovejas hace que las ovejas no sean tan fácilmente alcanzadas por el enemigo pero cuando una oveja es impastoreable puede tener por seguro que será presa fácil para el enemigo mi consejo usted ovejita que nos está viendo en este amaneciendo temprano en la mañana se pastoreable se pastoreable según samuel que sea obediente a un elí que las veces que escuchó esa voz corrió a donde él dime qué necesitas tarde en la noche a la hora que sea me presento ante ti aquí estoy rindiendo cuenta eme aquí hasta que él le dijo es el señor pero fue pastoreable a la mañana siguiente cuando él le dijo qué te dijo el señor ahí estuvo la respuesta samuel fue alguien pastoreable y por eso se convirtió en uno de los más grandes profetas en alguien que hasta el día de hoy estamos hablando de él por su integridad se pastoreable y tu caminar será íntegro y podrás desarrollarte en la presencia del señor que hoy sea un día de hacer cambios en tu vida renunciar a la rebeldía y decirle al señor quiero dejarme pastorear gracias por estar con nosotros en este amaneciendo y recuerde que usted y yo tenemos cita de lunes a viernes a las 7 de la mañana comparte este vídeo déjenme los comentarios por favor siempre es una bendición leerlos y compartir con usted bendiciones